A Chico y Chico le mataron porque no podían entender que un español se integrara en el reloj. Pero no es una cuestión teórica y territorial, es que me lo dijo a Príncipe. A Otario le mataron y dijo, va, los que os apoyan se van a enterar. Y vosotros tenéis la culpa de que hayáis pagado los del FRAP, porque vosotros les habéis enseñado el camino. Vosotros no habéis fusilado. O sea, ese era el departamento político que hacía. A Chico por ser un español integrado, a Loco por ser un colaboracionista y estos otros japones del FRAP que quieren contagiarse por ética. Eso el coronel del Servicio de Formación de la Administración General de Sociedad lo tenéis de aquí. Hoy a la mañana hemos estado, un grupo de compañeros que hemos venido de Euskal Herria, viendo el lugar donde asesinaron a Chiqui. Y es la primera vez que venía y no puedo ocultaros la emoción, la impresión que me ha hecho estar junto a aquel tino, pensar dónde estaban ubicados sus asesinos, pensar qué es lo que vio Chiqui en el momento de dar su vida por Euskal Herria y darla en Cataluña. Recordando a todos los que han muerto por Euskal Herria y llevando en la mente nuestra curriña, puesto que voy a morir lejos de ella. Ahora os toca a vosotros hacerle justicia. ¡Viva la soberanía! ¡Viva la soberanía de los pueblos oprimidos! ¡Vora Euskal Herria y Escabuato, asesor socialista! ¡Euskal Herria y Judic, a verle a Abajir! ¡Chiqui! ¡Gracias! En la memoria, sin memoria no hay pasado, no hay presente y sobre todo no hay futuro. Sólo que hoy, cuando recordamos Chico y la M y la Ema y Santiago, estamos recordando también unas generaciones que justo comenzaron a ver eso, cuando el franquismo decía que acababa y acababa tal como comenzaba, que se asesinan y afuseñan los franceses del doble basc, del doble catalán también, y las trabajadoras también, d'arreu de la estatua. Y una cosa que decía la izquierda, que los abogados enteran los idios, que dejaban el top, siempre con el otro, y que conocian perfectamente las dinámicas sasánicas de la brigada político-social, de creche y compañía. Y que el que más acarmesaba el matrícula, el que más contagiaven, eran aquellos trabajadores que habían venido con otras latitudes, que más, de la Lucia, de Extremadura y de Castella, de San Juan. Sería implicada en la libertad jurídica de Cataluña y en la justicia social, que uno de los derechos específicos del classismo, que lo hubiera en el mismo régimen en su poder al Poder de la libertad jurídica. Estaba todo previsto, se salvaba a la poid ya, esta chica va morir en vaga de fama para salvar otros compañeros que en aquel momento estaban también en peligro de ser ejecutados. y va a ser una noche horrible a las 8 de la tarde del día antes nos van a ir a toda aquella ceremonia del Consejo de Guerra Militar que era entrar en capilla y entonces vamos a entrar todos en capilla el seu hermano Miquel, el Marc Palmey, el otro abogado y yo y vamos a estar todos juntos seguramente las más largas de mi vida las de ellos supongo que sí y aquí hay que perder la vida a todos se la van a cambiar a mí te aseguro que también porque claro, yo siempre pensaba que Franco moriría con sangre pero tenerlo tan cerca, no avui m'ha vingut a esperar aquí a la corta cuando yo arribaba un de los compañeros que va venir a buscarme las vainas de las balas que yo me voy a recoger dius lo que él volía, com va morir va ser tan cruel tot porque a mí no sabía en dónde te la van a matar Cumplicitats amb els assassinats de la dictadura de la mateixa manera que Fragli i Barne se'n va anar d'aquest món amb les mans tacades de sang i avui dia en el Parlament Espanyol hi ha una sala que li és dedicada una sala on es debaten i s'aproven lleis democràtiques imagineu-vos si seria possible que en una sala del Bundeskart alemany hi hagués un rècord on figurés el nom d'un jerarca del nacional socialisme seré impensable La nostra voluntat és mantenir la memòria aquesta proposta ens ha arribat també d'entitats com Maimés una entitat que es dedica a la recuperació de la memòria històrica i per tant nosaltres la fem nostra i esperem que en la col·laboració de totes i tots vosaltres ho vam fer realitat aquest compromís nosaltres doncs esperem que ens ajurem a fer el possible i finalment també un altre compromís que com a govern assumim i que podríem tirar endavant és que la ciutat de Servanyola podria germanar-se en Saraus que és la ciutat que va acollir a la família Paredes en Saraus i el sol que es nova són moltes vegades i la ciutat de la Generalitat i la ciutat de l'universiteta i la ciutat de la Generalitat i la ciutat de l'any